Está realmente bonito, ahí dice Schmeisser, este es el apellido del caballero que está aquí a mi lado, su nombre es Mario, Mario Schmeisser, bueno es que yo hice un semestre de alemán en el año 83, quedé impecable con Herr, no me acuerdo el apellido de mi profe, ahí en el campo Miraflores, todavía era Instituto Profesional de Valdivia, se me cayó la cara, ¿cómo estás Mario? Muy bien, todo bien, encantado, bueno me dijo tío, ¿escucharon? Y cómo no, si a Mario lo conozco de pequeñito, desde el Instituto Salesiano, del comedor del Padre Ismael, ¿te acuerdas? Partimos con ese desayuno nosotros, sí, pues, ahí todos desayunados con mi hijo y con otros niños, me encanta a mí entrevistar, a todos los candidatos y candidatos los conozco, de una u otra manera, lo que habla de la importancia que tiene una comunidad, Mario, ¿cuánto estudiaste en el Salesiano? Entre el primero medio hasta cuarto medio. ¿Y cuántos años más o menos? ¿Atrás? ¿De qué año hasta qué año? 2017, 2018, perdón, 2007 o 2008 por ahí salí de... Se pasa el tiempo. Sí, pasa, sí. Uf, se me van a caer en los canetas. Claro, porque Mario era compañero de mi hijo Felipe, y ya yo me acuerdo que llegué hasta la cuenta de 10 años atrás que había salido, porque ahora está saliendo mi otro hijo, de cuarto medio también. Entonces, ¿harto añito entonces? Han pasado sus añitos, claro. Él llegó a sexto básico, pero está saliendo de cuarto medio. Mario Schmeiser es mi invitado del día de hoy. Podemos poner ahí, no hay ningún problema, yo aquí. Tan bonito, ¿eh? Hizo harto para la campaña, ¿no? Hicimos harto... Déjelo uno al tío. Este mismo se va a caer. Oye, Mario, ¿cómo ha estado la campaña? Tú quieres un sillón ahí en el CORE, en el Consejo Regional. Así es, sí, la verdad, una campaña bastante linda, cercana. Bueno, a uno siempre le ha gustado la política, entonces... Y siempre he dicho que soy con orgullo, digo que soy político, porque me gusta que el tema se pueda ver de adentro y hacer las cosas bien de alguna forma. Perfecto. Y en ese aspecto hemos tenido un despliegue ahí en la provincia de Valdivia bastante importante, en cada una de las comunas, con los candidatos alcalde, candidatos a concejales ahí, dando ahí el respaldo firme a cada uno de ellos. Así que ha sido una campaña bastante linda y cercana y humana como es uno, la verdad, ¿no? Perfecto. Ahora, tú tienes una, yo diría, una ventaja, ¿no? Tú eres de Paiyaco. De Paiyaco. Y de Paiyaco, Mario, venía aquí al Salesiano. Increíble, como ha pasado el tiempo, ¿eh? Sí. Por lo tanto, bueno, también tienes algún pasado relacionado con la política en Paiyaco, ¿no? Así es, mire, yo fui concejal de la Comuna de Paiyaco en un periodo, de 2016 al año 2021. Siempre ligado en este trayecto lo que es Paiyaco en Valdivia, la verdad, usted mencionaba y quiero hacer eco de esto, así como muchas personas que siempre han estado ligadas a lo que tiene que ver con el colegio, que viajan, ¿cierto? A trabajar o a estudiar, que finalmente hay este tema, muchas personas viajan, viajan a diario, a mí me tocó viajar toda la época al colegio y después ya a la universidad también viajaba todos los días. Y hay que recalcar que son muchas las personas que viajan en este trayecto, Mariquina, Lanco, Los Lagos, La Unión, y ahí las rutas también es un tema que es bastante importante. Claro. Bueno, es un trayecto más peligroso. De hecho, muchas veces te quiero contar que como pasan tantos accidentes, la ruta T-206, así se llama, la ruta que une Valdivia con Paiyaco o Paiyaco con Valdivia. ¿A ti? ¿Tú tuviste un accidente? Sí, de hecho, tuve un accidente bastante grave años atrás, me pescó una poza de agua que hizo que entrara a los cuadros neumáticos y ahí se perdió el control del vehículo y me fui por un barranco ahí, la verdad. Justamente en un lugar donde no debería haber una poza de agua, la construcción quizá ahí no estaba bien, el tema del drenaje, etc. Entonces, hay altos temas que hay que mejorar ahí también, la seguridad y la influencia también. Nosotros, Mario, venimos escuchando hace largo rato. Mira lo que te voy a llevar. Sí. Porque nada mejor que la gente de a pie, digo yo, aquellos que tienen experiencia, incluso que le han pasado las cosas, ¿no? Venosamente tuviste un accidente. Pero escuchamos hace largo rato que hay que hacer algo por la ruta T206, que es la que comunica hacia el sur, hacia Paiyaco, y la T202, la T202 que comunica hacia Mariquina, donde vemos cómo fallece gente permanentemente. Voy a ponerle luces. Director, ¿le puedes poner luces a las cámaras que están al aire, por favor? Es un capo. No, no, el director es un capo. Muchas gracias. Oye, entonces, ¿qué se podría hacer desde el core? Mira la pregunta, oye, te voy a hacer trabajar de inmediato. Pero yo sé que tú no le sacas el pecho a las balas, no respondes todo. Se podría hacer algo desde ahí, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de fondos sectoriales, en el fondo, de los ministerios, ¿no? Sí, es el tema. Que ahí, bueno, si bien el core también tiene influencia en lo que es la agenda de los fondos sectoriales, entonces, ahí también por un lado está lo que se puede hacer del core, pequeñas mejoras, pero también hacer todo el lineamiento. Yo siempre he dicho que cada tema tiene que estar en coordinación. No se puede trabajar como isla, ¿cierto? Sino que tiene que haber una vinculación, lo que es justamente los ministerios, los otros, los consejos regionales, las mismas municipalidades, trabajar en armonía, independiente de los colores políticos. Poder conversar justamente por el bien común de temas tan importantes como este. Imagínense el tema ya de la doble vía que ha sido para allá con Valdivia, Valdivia-Mariquina, viceversa. Un tema histórico. Yo me acuerdo desde que era concejal que participé en mesas de participación ciudadana y que supuestamente el 2023 ya partí el tema de la licitación, que ya iba a avanzar el tema. Y hemos visto ahora puros parches, puras mejoras que efectivamente sí han mejorado la pista lenta y rápida, la cuesta al cero, las tachas que la noche, ¿cierto? Esto le da visibilidad y hace efectivamente que se vea en cada uno de los carriles, pero al final termina siendo puros parches a una solución que debería ser concreta y que usted, como usted señalaba, ha terminado en víctimas fatales un mes de agosto, un año o dos años atrás que había accidentes tres por día. Y con deslaces, la verdad, fatales. Murieron en familia hace poco, completa, cuando se descarreguló un camión. Y la verdad que han sido accidentes fatales y que se pueden prevenir. Si eres candidato, o sea, si eres elegido como core de la región de Los Ríos, ¿le harías empeño ahí? Claro, hay que aunar fuerzas, ¿no es cierto? Pero ¿le harías empeño? Sí, la verdad es que este es un tema que yo lo veo con bastante importancia. Desde que fui concejal lo hemos estado peleando. Sí, bien. Y como core están todas las herramientas también para hacer estos lineamientos políticos, para hacer las gestiones como se tienen que hacer. Este es un tema que es bastante importante, si bien hay muchos temas que son en la región, temas de caminos rurales, agua potable, vivienda, etc. Son muchos temas. El tema también de la conectividad y la seguridad vial para los transeúntes, Pallaco Valdivia, las personas que visitan en bus, mismos peatones muchas veces que también eran afectados también porque no están las medidas de seguridad. Sí, es verdad. Es un tema que hay que hincarle el diente y hay que tratar firme. Listo. Se compromete Mario a hincarle el diente. Oye, en un momento te quiero contar la historia de nuestro colega y amigo, Pato Fuentes, que tú lo conoces, que también está ahora de candidato a la reelección. Me decía, ¿sabes qué, Luchito? Le pusieron un millón de pesos al angiógrafo. Y vale más de 150 millones. Yo le voy a hincar el diente, salvemos vidas. Y le dio, lo escucharon los demás, les costó, porque le ponían en el presupuesto, tú sabes cómo funciona eso. Le ponían un millón, era por ponerle una cifra. Pero con un millón no compraba un angiógrafo en ninguna parte. Y hoy día hay un angiógrafo. De hace poquitos días una persona con la que yo he conversado nos decía que el angiógrafo le salvó la vida. Mario, hoy día aquí nos está diciendo que si es elegido core, se la va a jugar porque haya, claro, no depende de las platas directamente de acá, pero sí se puede gestionar, que es lo importante, ¿no? Así que, oh Dios quiera, ojalá, ojalá, porque fíjate que hemos visto vidas perdidas de tantas personas y conocidos. Tú mismo casi perdiste la vida en un accidente grave. Bueno, Mario, además tú eres abogado. Ah, sí, es verdad. No, abogado de tu profesión, ¿no? Se me olvida. Claro, es muy importante, ¿no? Un abogado del Salesiano, ¿no? Y hoy día candidato al CORE. ¿Cuáles son tus inquietudes, no como abogado, sino que solo me había olvidado presentarles, que lo apunté aquí pero no lo había hecho. ¿Cuáles son tus inquietudes, tus motivaciones para estar en este cargo con una experiencia que ya tienes, ¿no? Haber sido concejal y en una comuna de la provincia de Valdivia ya es como una ventaja. ¿Lo ves como una ventaja y cuáles serían tus motivaciones? Te hago dos preguntas. Sí, la verdad que, mira, sí, partiendo por la última, yo creo que sí es una ventaja el hecho de ya haber estado dentro de un cargo de elección popular como el ser concejal, que te permite esa vitrina de estar ahí siempre presente, de conectar con la gente, de no tenerle miedo a que alguien te pueda decir algo. Y la verdad que en ese aspecto yo no tengo ningún problema en que la gente me puede decir las cosas que piensa, me puede decir algo malo, yo siempre lo digo de frente, a la cara, conversémoslo, cómo lo mejoramos. Ese rodaje me permite, y el hecho también de ser abogado, me da la preparación base justamente para entender muchas cosas. Yo tuve la oportunidad, aparte de ser concejal en su momento, trabajé muchos años en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fui a hacer jurídico, a hacer M en su momento, después fui encargado regional. Además, sí, pues. Sí, fui encargado regional del programa de acampamentos también, un programa bastante lindo. Y también fui después abogado del equipo jurídico de SERV, entonces eso me dio las herramientas también para saber, ver muchos temas. Justamente temas que están conectados con la realidad. Yo siempre lo he dicho, si uno quiere acercarse a la gente, uno puede decir, oye, este proyecto lo vamos a poner acá. Pero sin escuchar a la gente. Entonces, primero hay que partir al revés, ¿cierto? Como debería ser. Primero se escucha a la gente, a la comunidad y después recién, ¿cierto? Ver y traspasar eso a donde están los recursos. Y en ese aspecto, yo creo que hay muchos temas que en la región y que es lo que me motiva también a mí a dar este paso de ser candidato a consejero regional. Justamente para que las inquietudes de la gente, la ciudadanía, los recursos se inviertan bien, efectivamente, donde están las necesidades. Y en cada uno de los sectores. Yo hace un poco de tiempo andaba en el parque de la Costa Nena de Río Iñaki, en Máfil. Tremendo parque, bonito para los juegos para niños, para adultos mayores, etc. Y me comentaba alguien ahí en los comentarios cuando subí el video. Lo mismo se podría hacer, por ejemplo, en la rotonda de la Pablo Neruda. Foco en la verdad que hay que recuperar para la familia, seguridad para los niños. Que efectivamente las familias puedan ir, conversar y ser un espacio de recreación para los niños, para la familia. Y recuperarlo. Qué inteligente e interesante lo que acabo de escuchar. Claro, un parque para la familia. Cuesta menos. Claro, hay que invertir en juegos y elementos. Pero no tanto una gran construcción. Podría ser una solución. Interesante, no lo había escuchado y me parece muy bien. Mario, estamos hablando de tus ventajas, que ya has contado de varias. A mí me sorprende también porque eres relativamente joven. No digo joven porque yo me envejezco solo. No, 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 no. Claro, pero hay un tema que es muy potente aquí, ¿no? Que es la ventaja que uno puede tener en el análisis FODA. Mira, me voy a poner bien técnico, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de una persona? Yo creo que por ahí va. Una debilidad perfectamente en el core podría ser que no se pongan todos de acuerdo para un beneficio común para las personas. Tú lo dijiste muy bien hace un rato. Se busca y se debe buscar el bien común cuando uno es autoridad. ¿Cómo te ves ahí? Esto es una pregunta que le hago casi a todos. ¿Cómo te ves? Imaginemos que ya eres elegido, ya estás ahí en el core. ¿Cómo te ves ahí? ¿Haciendo qué? No, la verdad que yo soy bien conciliador. Las personas que me conocen saben ese aspecto. Yo, si bien uno puede tener diferencias políticas, ideológicas en algunos temas. Yo siempre lo digo. En el Consejo Pallaco yo me sentaba al lado del concejal que era comunista y era con el que mejor me llevaba. Entonces, no tengo problema en ese aspecto. Si hay que conversar con alguien, se conversa. Si es por el bien común. O sea, si hay que pedir apoyo para determinado proyecto y que uno considera que es bueno para la gente, lo hace. Aquí yo siempre lo he dicho. El foco son las personas. El foco son las familias. Efectivamente el tema público. Y aquí hay que dejar los egos de lado. La verdad, gracias a Dios tengo esa posibilidad. Por la forma de persona que soy, los egos se dejan de lado. Aquí no priman los egos cuando el interés público es el más importante. Entonces, ahí yo creo que no me va a costar sentarme en la mesa, conversar con el alcalde de izquierda, derecha, independiente. Me da igual, mientras el beneficio sea para las personas. Y lo mismo va a ser con los concejales, con los mismos colegas que puedan ser consejeros regionales. Pero Dios quiera, así pueda ser. Entonces, la verdad que en ese aspecto no tengo ningún problema. Si hay que conversar por eso, vamos a conversar para trabajar justamente en los proyectos que son importantes. Siempre lo digo, para cada punto de la región de los ríos, tanto en el mundo urbano como rural, así también para las 12 comunas. Aquí no hay que dejar ninguna fuera porque todos forman parte de la región de los ríos. Mario, qué bueno escucharte decir eso también. La transversalidad es un tema fundamental. Se consiguió la región para nuestra zona por la transversalidad. Y este periodista fue testigo en primera persona. Lo tengo que decir, por favor, que no le suene pedante, que no suene soberbio, pero el único documental que existe de la consecución de la región de los ríos, lo hizo ATV hace 17 años atrás y un poquito antes. Y tenemos más material. No nos invitan ni para el cumpleaños de la región. Pero lo que quiero decir, porque estoy haciendo un contexto nomás, pero ahí aprovecho de jugar mis palos, porque hay que respetar, hay que querer, hay que cuidar a los medios de comunicación regionales. ¿Cómo te han atendido nuestros medios, Mario? Nunca como acá, nunca como en la TV. Pero todos bien. Todos bien, sí, sí. Todos con las puertas abiertas, todos dispuestos. Eso es muy importante. Gracias, Mario. Entonces, ojo con eso. Es sumamente importante, sumamente importante lo que estamos conversando. Entonces, yo vi ahí en el Congreso como los alcaldes de las 12 comunas, de todos los partidos políticos, tomándose la foto transversalmente por el hecho conseguido, que era la nueva región, lo que queríamos. Entonces, ese punto que tú has tocado es sumamente importante. La transversalidad, y hoy día es más necesaria que nunca. ¿Cierto, Mario? Sí. ¿Cómo ves a Valdivia tú hoy día, Mario? ¿Cómo ves? Perdón, Valdivia, la región de los ríos. ¿Estamos bien? ¿Nos falta? ¿Hay que hincarle el diente a más cosas de lo que hemos conversado, como la doble vía, por ejemplo? ¿Cómo observas tú a esta región con sus carencias, con lo bueno, con sus necesidades? Sí. Mira, justamente, quiero antes de eso hacer un foco en lo que usted señalaba, del reconocimiento también a las personas que han estado ligadas justamente a algo tan importante como es la nueva región de los ríos. Estaba, en una reunión que tuve con el ex ministro Blumer, que vino acá a la región, y estaban las personas que estaban en la mesa como fundadora de este movimiento de la nueva región. Y me señalaba, y se recordaba en su momento, que cuando salieron a marchar, ellos partieron el tema del movimiento, pero llegaron los políticos, quién se ponía adelante con el cartel, y las personas efectivamente que partieron el movimiento... Para el lado. Y ahí es donde uno dice, oye, el foco son las personas, las que efectivamente partieron el movimiento, reconocer eso, reconocer lo que usted señalaba, cierto, de ese documental. Ese es el tema, y después tiene que haber un reconocimiento de esto. Y es importante que la clase política, de alguna forma, lo entienda, que los políticos no son los más importantes de todo, hay personas que hacen posible cada uno de los temas que pasan, y ese reconocimiento se tiene que hacer en vida. Fueron 30 años de lucha para conseguir la región de los ríos. Sí. 30 años, Mario. Y la verdad que es sumamente importante, y en cuanto a lo que usted señala la región, yo creo que si bien el hecho de convertirse en nueva región, en la región de los ríos, hizo que efectivamente llegaran muchos más recursos, y eso posibilita que se puedan hacer muchos más proyectos, creo sí que estamos en un estancamiento, y que se puede hacer mucho más. O sea, para mí el tema del crecimiento económico en la región de los ríos, es un tema que está estancado, que eso implica el turismo, implica la creación de empleo, implica efectivamente que a las personas les vaya bien. Yo siempre he dicho, la región de los ríos está una posibilidad tremenda para poder conectar también para lo que es el extremo sur, y también muy cerca también de lo que es el centro. Entonces, en ese aspecto, algo tan crucial como, por ejemplo, la otra vez me señalaban Payaco, Payaco tiene toda la posibilidad, por ejemplo, de hacer un puerto seco que se pueda ahí canalizar, y conectar a todas las comunas de la región de los ríos, para que esto va a hacer que, por ejemplo, crezca la región, que haya más dinero circulando acá, que las familias puedan tener empleo, etc. Pero para eso hay que tener una visión más allá, el turismo, para qué debe ser en Valdivia, recuperar lo que es el turismo, que la gente venga, que los recursos se queden acá, y eso va a hacer que el negocio que tenga dos empleados, pueda tener tres, pueda tener cuatro, y así sea dando empleo también. Pero para eso hay que tener la visión de crecimiento, y yo creo que hoy día estamos estancados en eso. Un abogado joven, un político joven, lo reconoce y le gusta que además se reconozca, porque claro, es que uno no puede echar en el mismo saco todos los políticos. Hay unos que amasan, y amasan, y amasan, y han amasado tanto, es que les sobra plata. Pero ese no es el fin. Como dice Mario, el foco y el fin son las personas. Está buscando una opción para el Consejo Regional de los Ríos. Usted ya lo escuchó, y ahora Mario, voy a hacer contigo lo mismo que hago con todo. Director, el director te va a prender la lucecita en esa cámara, y tú mandarle un mensaje final. ¿Por qué te tienen que dar la preferencia? Y les das tu letra y tu número como consejero regional. ¿Ya? Perfecto. Director, por favor, póngale ahí la lucecita. Ahí está listo ya. Primero, quiero partir felicitándole a usted, don Luis, por el tema del reconocimiento del pudor a la trayectoria. La verdad que... Ya, gracias. La verdad que hay que reconocer eso. Hay que reconocer el tema de... Yo lo conozco hace muchos años. Entonces, la verdad que... Entrando me dijo, tío. Y no lo podemos desconocer, porque así me ha dicho toda la vida. Pero ¿sabes qué, Mario? Quiero conocer eso. Mira, yo te doy las gracias, pero fue una oportunidad muy importante que si estuvieran los egos en mí, claro, oye, sí, no era el punto. El punto era que llega en un momento preciso, porque los medios de comunicación están dejados de lado. Y también te pediría que si eres elegido consejero regional, permitas y ayudes, se lo he pedido a varios candidatos, incluso a Cuartino, que está para la reelección, a gobernador, que ya no se despreocupen más de los medios. Al contrario, que se levanten proyectos de manera que todos puedan trabajar bien, iba a decir, decentemente, porque a veces nos da tanta impotencia que no podemos ni trabajar decentemente porque nos falta gente, nos faltan recursos, y no nos pelen a los medios de comunicación, porque en el fondo, si fuéramos bien tratados económicamente, tendríamos más personas, más recursos, mejores recursos, y tendríamos mejores medios, en todos los ámbitos. Entonces, ese PUDU, en el fondo, yo lo he recibido siempre pensando en que me da alguna autoridad para seguir hablando de este tema. Hay una desconexión, y tú lo sabes bien, cuando tu autoridad no usa los medios de comunicación para comunicar lo que estás haciendo. Claro. ¿Por qué? Porque no llega a la gente. Hay una desconexión entre la autoridad y las personas por no usar los medios de comunicación. Es una ecuación muy sencilla, pero no se usa. Así que tu compromiso también para apoyar... Para apoyar a los locales. Para apoyar a los locales. Así que muchas gracias por sacarlo a colección, porque esa es la fuerza que a mí me ha dado para decirlo, además. Porque cuando te hacen un reconocimiento público, uno tiene que hacerlo pensando en que como lo que estabas diciendo tú todo el rato aquí, ¿no? ¿Cuál es lo que podemos lograr para que finalmente el foco sea la gente? Si este canal no es para nosotros, no es para nosotros, es para ustedes, ¿no? Así que... No, más que merecido. Más que merecido, la verdad. Vaya ahí, te agradezco mucho tus en los que esos conceptos. Más que merecido. Ya, mande su mensaje ahí, dé su letra y su número para que la gente vea si lo prefiere en las urnas. No, primero que todo, agradecer. Agradecer a todas las personas que han sido parte de esta campaña. A mi colola, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Amigos, la verdad. Y todas las personas que han estado ahí siempre apoyándome en esta candidatura a Consejero Regional, que ha sido bastante linda. Así que, más que nada, en el tiempo, pedirle su apoyo para apoyar al Consejo Regional y que se puedan hacer bien las cosas en cada una de las comunas de la región de Los Ríos, de las 12 comunas, tanto en el mundo urbano como rural. Apoyándome con el I-108, Mario Schmeisser, Consejero Regional. I-108. 108. Mario Schmeisser. Lindo bellillo, ¿verdad? Ah, lindo bellillo. Ahí está. Schmeisser. Los alemanes dicen Schmeisser. Sí, Schmeisser. Mario, de nuevo, gracias. Agradecemos tu tiempo, apreciamos esta entrevista y, como se lo deseo a todos, éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por venir el día de hoy. Uno nos va a dejar de lado, ustedes lo han escuchado de mí muchísimo, a todos los que he entrevistado, a las y los que he entrevistado, los conozco, porque son 30 años de trabajar en esto. Y antes de trabajar en esto, además, trabajé en 12 años en las radios de la Ciudad al Día, en varias radios, en varias. Por lo tanto, uno termina conociendo a las personas. ¿Y cuál es la idea final? ¿No? No habíamos conversado con Mario. Que usted conozca a Mario Schmeisser y si considera, por lo conversado, por su experticia, por lo logrado, a su edad, entonces, darle una oportunidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Que usted analice, que evalúe esta candidata o este candidato que me tinca, por su discurso, porque finalmente, claro, nosotros entrevistamos a muchos, pero usted los elige de acuerdo a lo que ellos exponen o conversan en esta entrevista. Gracias por estar ahí y sigan en nuestra sintonía.